Es momento de accionar El impulso de crecer De creer De no matar Nada dejará de ser Como lo queremos ver Correr Y transformar La mayor fuerza es la fe La fe eterna que llevas Que no dejas Tu energía es muy mundial Puente de la realidad Que en el alma Vamos a seguir Espiritual Espiritual Siempre nos abrazará El impulso de crecer ¿Por qué? Cuando matar Cada pulso que vibras Se acrecienta aún más Si nadie está Todo movimiento que Tu mente realizará Para matar La confianza será en ti La confianza en tu interior Para seguir Espiritual Espiritual Lo haré Lograré con mi voz Con tu voz Con la voz De la igualdad Revivir Resistir No olvidar No olvidar Nuestra humildad Lo haré con mi voz Con tu voz Con la voz De la igualdad Revivir Resistir No dejar Nuestra humildad Espíritu a la luz 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 Ten la igualdad, revivir, resistir, no olvidar nuestra humildad Lo daré con tu voz, con tu voz, con la voz Ten la igualdad, revivir, resistir, no dejar nuestra humildad Lo daré con tu voz, con tu voz, con tu voz, con tu voz